El Gobierno Municipal de Tula, a través de las Direcciones de Turismo, Educación y Cultura, presentará por segundo año consecutivo el Festival Toltequinosco Motivivo del Equinoccio de Primavera, época de mayor afluencia turística en el municipio. El encuentro cultural se llevará a cabo el sábado 16 al jueves 21 de marzo en el Teatro al Aire Libre de la Plaza de la Constitución y tiene los objetivos de reactivar la economía en la zona centro de la ciudad, fortalecer y difundir aspectos de la milenaria cultura tulense y promover las tradiciones vivas que son parte fundamental de nuestra identidad, además de ofrecer a los visitantes un espacio de esparcimiento con espectáculos de primer nivel. Entre otras actividades, los visitantes podrán disfrutar del pabellón artesanal, venta de pulque, exposición de pinturas y culturas creadas por artistas locales, entre otros atractivos como el ciclo de conferencias dictadas por expertos en arqueología, antropología y otras especialidades. Cabe recordar que en el marco de la conmemoración de la primera edición del Toltequinox se registró una asistencia de más de 10.000 personas y una ocupación hotelera de 85%. ¡Gracias!